El gobierno de El Salvador aseguró que el filántropo estadounidense Howard Buffett hizo un nuevo donativo al país. Esta vez se trata de 25 millones de dólares para continuar la remodelación del Parque Cuscatlán y para el nuevo Centro de Operaciones de la Policía Nacional Civil. 20 millones serán usados para construir el Centro de Operaciones, mientras que los otros cinco se utilizarán para completar el remozamiento del parque, en las áreas de la Sala Nacional de Exposiciones a la RUE y el Museo de los Niños TIG Marín. Anteriormente, Buffett donó 16 millones de dólares para la remodelación del parque, 25 millones para construir el Centro de Investigación Forense de la PNC en Nuevo Cuscatlán y 350 patrullas de la PNC.